Música Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, aspirante a rector de la Universidad Pedagógica Nacional 2014-2018. Soy doctor en Derecho, profesor universitario e investigador. He publicado en una serie de libros mis investigaciones, básicamente orientadas a las transformaciones sociales, económicas, políticas e institucionales que requiere el país. Por mi trayectoria en materia docente e investigativa y como crítico de la situación colombiana, pienso que estoy en las condiciones necesarias para ocupar este importante cargo. Mi programa rectoral se fundamenta en profundizar las líneas de recuperación histórica, presupuestal y financiera que desarrolló el profesor Orozco como rector de la universidad dentro de su enfoque de Universidad de Liberación. A más de lo anterior, profundizaré lo que tiene que ver con ciencia y tecnología para que nuestra facultad en esa materia utilice los recursos del sistema de regalías y en esa forma profundicemos un enfoque que es muy importante y es el desarrollo regional del país para cumplir con lo que ordena la legislación en materia del trabajo que en las regiones debe desarrollar la universidad colombiana. En segundo lugar, profundizaré lo que tiene que ver con el conocimiento, el territorio y la construcción de posconflicto, porque la planeación socioeconómica de base territorial requiere una activa participación de comunidades organizadas y la Universidad Pedagógica Nacional tiene una responsabilidad fundamental en materia de gestión del conocimiento y desarrollo territorial. En tercer lugar, me quiero referir al nuevo enfoque del Ministerio de Educación Nacional sobre formación docente. El enfoque del Ministerio de Educación Nacional adolece de la dificultad de preservar el centralismo y la influencia de organismos multilaterales que entienden la educación más con un enfoque funcionalista. Para la Universidad Pedagógica Nacional es importante en ese sentido entender que el estudiante debe tener la capacidad de utilizar su cerebro de manera crítica, interpretar la realidad para transformarla y utilizar los avances conceptuales, teóricos y las propuestas que ha desarrollado la profesora Díaz y el profesor Rubio, que se encuentran en la publicación número 38 de Pegado, Jogía y Saberes, para hacer un replanteamiento en formación de docentes en las regiones de Colombia.